Orle pues, vámonos con otra canción que nos pidieron ahí a través de TikTok Algo de banda, de los muchachos de la MS Con todo respeto, a ver cómo nos salen Ahí nos están pidiendo esta canción, vamos a ver qué tal ¡Vamos! Se llama Solo Converte, dice Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tú la que me roba el sueño Fuiste eres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento Te quiero besar Y porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tu brazo me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Pero cinco, muchísimas gracias mi gente Gracias